muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí estamos con un capítulo más de green soul y bueno, hoy toca farmígito, mañana iremos a zona de anywhere 3 para ver qué encuentremos en los cofres y ya os digo, voy a intentar alternar eso para hacer varias cosas diferentes, no siempre lo mismo y cuando esté recuperado al 100% de mi espalda pues nos iremos a al calabo torriquín y bueno también ha salido el el colega este de aquí pero bueno no creo que yo a ver podría intentarlo que me tocara por lo menos el diseño de la mesa de reparaciones en nivel 2 pero es que estoy seguro que me va a matar aquí como un tonto cuántos días quedan quedan cuatro días vale a ver para el próximo capítulo lo intento hacer sí vamos a ver si a ver el próximo capítulo lo puedo hacer y lloro un poquito seguro que sí sí pero bueno dejadme que voy a mandar las llaves a la gente Tony Ballard vale quitamos por aquí mandamos a Tony Ballard y vale este me manda llavecitas este también vamos a mandarle al lobito y ya está esta vez así bueno vamos a ver vamos a ver qué encontramos aparte del farmio porque aunque no merezca mucho la pena abrir los cofres en esta zona pues si encontramos algo interesante guay porque bueno siempre está bien encontrar algo interesante pero bueno esto me lo llevo vale un poquito a poquito dejadme que esto ya es manía colocar esto sí vale bueno eso de ahí que es un lobo normal es con pico no si tú lobo vaya madura más poderosa que me quedaba cogemos esto vale bien un leproso y un lobo tienen la misma vida 100 interesante vamos a coger estos ratales que tengo por casa eso ahí y eso para acá bueno haber visto por aquí un lobo uff tengo que limpiar esa zona lobo gigante ya también venga va todo nuevo señores tengo que subir y arriba creo que voy a pasar de ese árbol que veo en ese quimita a la izquierda del minimapa creo que voy a pasar creo que voy a pasar olímpicamente cógete esto un lobo y lo de arriba un maldito vale estamos bien estamos genial el arma que más me gusta si me llevo esto me llevo esto yo vengo aquí a farmear y me estoy llevando de todo menos lo que tengo que llevarme las semillas de momento me las llevo vale a ver vamos aquí poquito a poquito viene algo porque es un leproso ven ahí tienes colega un poquito de amor vale he cerrado el pico voy a equiparme esta me gusta menos de lo que llevo pero bueno es más lenta es más voy a coger todo de esta esquina que es muy bien de coger esas vallas para hacerte zumitos y te quita el aceite y te quita que cura así que bueno a ver que tenemos por aquí un maldito que guay ya me ha visto que poco me gusta la tontería esta señores me quieren estar ya tranquilito por favor que yo soy buena gente no molesto a nadie yo vengo aquí a farmear a hacer mis cositas hoy señora que era su su alce su venado era suyo dígamelo me cago en todo lo que se venea que hay gente más pesada voy a beber de esto si me curo vale vengo que hay gente más cansina vale antes de coger todo esto vamos a por este amiguito y ahora sí ay bueno poco a poco me gustaría encontrarme remos hace tiempo que no encuentro remos en los costes que son divertidos los remos sobre todo para meter el meme de golpe de remo madre me gusta cuánta gente hay ahí arriba qué insignia de gente es un lepiroso de un golpe menos cargo casi de un golpe lo malo es que cuando quiere matar al de arriba el otro que está detrás del de arriba bueno está el lo de cobre me va a ver genial de la vida vale tú me vas a ver el lobo sí el maldito también toda la familia oh no se ha roto me he quedado sin pantalones socorro no me queréis ver mis vergüenzas por favor me quieren ver el culo mis vergüenzas a ver voy a a ver si aquí no me ven puedo picar esto en un principio no me ven no, ahora me agua viene algo ay no sé qué hacer ya está señora tres de estos cinco de estos esto que me queda nada y unos guantes y esto me lo como y esto lo pongo así y esto lo doy me cago en tus muelas señor este quiere venir a la fiesta este quiere venir a la fiesta de que yo voy desnudo y y venga vamos a intentar marearlo un poco señor porque no me dejan para mí mira cuánto cobre aquí déjeme farmear hijo de la chingada ya que he picado esto me lo llevo joe macho cuánto ya hay cuánto ya hay yo desnudo ay señor he matado a su novia le he insultado déjeme por favor espérate que viene algo más me cago en la muela ¿dónde viene ese maldito? ¿dónde viene ese leproso? me voy a ir déjame asqueroso vale voy a picar aquí un poquito dos golpes pues no menos lo que dé tiempo y ahora terminar este venga venga señores venga déjeme en paz no venga cansinidad de gente cansinos hasta luego pues me cago en tu muelas lobo gigante vente para acá vente para acá que te voy a dar amorcito y me pido vale me pido me cambio me cambio me cambio de zona no, no, no me deja farmear el tío guarro este bueno me cambio de zona se ve que al juego no le gusta que esté abriendo cofres que esté haciendo cosas no, 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 no le gusta no le gusta para nada además se ha matado de un NPC o sea, el juego dice eh, te estás pasando te estás pasando y vengo aquí a malestar madre me guachín que gente más cansina que gente más cansina en fin vamos a seguir farmeando porque vaya delita con esta gente simpática y cariñosa y ya que estoy voy a hacerme otro pico nada esto no me hace falta ya ya tengo un stack no quiero más voy a subirlo aquí arriba hola amigo venga estamos por aquí vale, ya está pesado como le gusta llamar la atención a estos hichos que vengo aquí a farmear tranquilamente si abro en un torpe lo abro y ya está yo ya sé que aquí en esta zona de farmeo de nivel 2 no 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 hayan cosas de vez en cuando te puedes encontrar algo interesante de vez en cuando pero de normal no aquí no suele haber mucha cosa pero sí pasarlo mal lo pasas mal porque me cacho en todo lo que se me mea con los amiguitos vale, a ver estamos por aquí vale, a ver puedo coger un poco más de madera por aquí abajo está la bruja en serio, tío vamos a beber de esto no robito ven aquí cuidado con ese señor paso de ese amigo ¿por qué me ves? para que te tenga que matar vale vamos por aquí oso eres carne ven aquí un zarpazo me ha quitado el corro aquí viene venga te mato a puños a puños ya está cogemos esto ahora y ya está más boquecito porque por favor a ver este mapa es un poquito más grande que el de Imer 1 pero creo que están todos metidos en el mismo rincón todos los enemigos cogemos eso bueno parece que todo va bien todo va bien no viene ningún amigo no viene nadie así que guay vale estoy abajo ¿qué tengo ahí? ay vale tengo tres de cobre ahí en diagonal más o menos el puero no dame comida yo quiero comida la comida es buena el puero no tanto smoke 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 vete a tu casa tío no tía pesaditos por favor yo para que digo antes no viene nadie todo va bien todo va genial ¿por qué? ¿por qué llamo mal tiempo? ¿por qué? porque soy tonto soy tonto y me gusta llamar al mal tiempo que vengan los enemigos que me quieran matar y todo vale a ver que coger ya roquitas del suelo y ir teniendo roca encima porque a mí me gusta tener roca encima para el tema de de hacerme hachas y eso vale a ver si puedo coger este de aquí ¿podría intentar? no, no, no desnudo un lobo gigante con esta arma no no si tuviera otra arma o armadura sí así que bueno paso no es importante abrir un cotre y arriesgarme el pellejo vale poquito a poquito viene algo por ahí lento o sea puede ser un leproso ahí está muere pero no asqueroso vale colgamos roquitas agacha maldito paso si puede Peter matarlo paso a ver que tenemos por aquí nada más porque esto fue lo que había esperado joven macho joven macho fijaos fijaos ese trozo de carne mira es este este que me ha visto hasta luego no 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 mira mira chaval hasta luego mira me voy para casa sí me voy para casa y os enseño lo que he conseguido en esta cacería última que me ha sorprendido a mí en uno de los cofres estos que tienes que abrir y si tienes suerte te consigues te conseguís un cofre o conseguir cosas así ah mira unos guantes de cuero ya que estoy me lo llevo que luego cogeré eso cofre se abierta el calabozo es que ir para hacerse del piso 1 es tontería puedo ir fuera de cámara a hacerlo mira aquí abajo lo he colocado he conseguido uno que te daban como recompensa y este de aquí vale lo he conseguido viendo uno de esos cofresitos que te dan insignias es igual que este pero aquí me he bajado aquí estas armaduras las de escamas y aquí me he bajado aquí estas armaduras que son especiales las armas estas así un poquito más raras donde comas arriba que tengo que bajar aquí abajo y aún tengo que hacer esto mucho más grande pero bueno eso va poquito a poquito si aún no tengo terminado esta parte de aquí arriba voy a hacer la parte de abajo pero bueno aunque tengo aquí 16 de estas en fin gente lo voy a dejar ya por aquí siguiente capítulo ya continuaremos siguiente capítulo ya veremos lo que hacemos y todo eso y antes que me olvide voy a dejar esto aquí de momento y coger esto de aquí no de acá así que bueno lo dicho si os ha molado un like suscribiros y comentáis nada más que añadir que un saludo no sois felices y adiós y 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